El muralista irapuatense de fama internacional, Salvador Almaraz, falleció en su casa en el municipio de Irapuato. Salvador Almaraz falleció el pasado fin de semana en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. El muralista logró ser reconocido en vida por su trayectoria y el Museo de la Ciudad cambió su nombre por el de Salvador Almaraz. El obelisco que adorna el Parque Irecua fue la última obra monumental de Salvador Almaraz López. Además, es la única que está hecha de mosaico. El maestro en su momento relató que en ese entonces ya no se sentía en condiciones de buscar piedras de colores en los cerros, pero encontró otra alternativa y logró consolidar el proyecto. Unos días antes de fallecer, el maestro recordó cómo fue su infancia y los inicios en el muralismo. Pero yo era una criatura de cuatro o cinco años, pero eso no es cosa del pasado, es cosa que presente todavía. Hay muchos niños, yo tengo nietos que dibujan a los chiquitos. Entonces ya eso va haciéndose una especie de obsesión y ya empecé a dibujar. Ya cuando entré la primaria, ya más grandecito, ya pinté y empezaba a pintar. Informo para Noti 13, Iván Rivera.